¿Cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Y cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años Pero Dios sigue esperando a que tú regresarás Y es que Dios es así, siempre ama hasta el final Y es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final Y es que Dios es así, no lo puedo entender Nunca reprocho que tú me lograras Y fueron muchas las veces que tú me fallaste Pero todos los días a ti regresaba Esperando ayudarte Esperando nunca de querer Y es que Dios es así, siempre ama hasta el final Y es que Dios es así, es su forma de ser Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final Y es que Dios es así, no lo puedo entender Y es que Dios es así, no lo puedo entender Y es que Dios es así, no lo puedo entender Y es que Dios es así, siempre ama hasta el final Y es que Dios es así, es su forma de ser Amén